Nuestro gobierno tiene un profundo respeto y agradecimiento por las obras que ustedes realizan, no solamente los dirigidos, sino una labor social que hace permanente en la industria. Estamos muy honrados por lo que ha sucedido hoy, donde llegaron pastores del olor de algunos lugares, para estar con nosotros. Es la segunda acción de gracia regional. Gracias a Dios por esta acción de gracia y espero que en la tercera ustedes también estén. Gracias, señor, porque pudimos salir adelante, aunque hemos trabajado harto. Y debemos agradecerle mucho, señor alcalde, con su gente, la atención que nos han dado la municipalidad. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos los que nos han colaborado. De muy buena voluntad. A Dios gracias, no tenemos nada que llegarnos. Alegrarnos. ¡Bueno, mamá! ¡Gracias!